Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Hay vecinos de la zona del Procrear en Patagones, como otros lugares, que están preocupados por la inseguridad y en las últimas horas se reunieron, ayer a la tarde concretamente. Vamos a conversar con Gastón, que es precisamente uno de los vecinos que además ha padecido la visita de los amigos de lo ajeno. ¿Cómo estás Gastón? Buen día. Buen día Raúl, ¿todo bien por acá? Bueno, ¿no tan bien para vos? No, fue una semana bastante complicadita. Contanos un poco, ustedes se reunieron ayer a la tarde, ¿verdad? Estuvimos ahí con los vecinos reunidos por el tema de la inseguridad del barrio, no solamente del Procrear, sino también alrededor del barrio Procrear. Y bueno, varios domicilios donde se han entrado a robar, en Patagones, el mismo día que me robaron a mí. ¿A vos cómo te llevaron muchas cosas? ¿Cómo fue el tema? Sí, me llamaron bastante cosas. O sea, cosas de valor, toda la parte tecnológica, ¿viste? Lo más vendible. Claro. Y ustedes me decían que a vos te robaron y al mismo día a otros vecinos, pero los hechos de inseguridad también se reiteran en la zona. Claro. En realidad yo me entero de que hubieron más robos el mismo día, porque cuando me llaman de la DDI, de la parte investigativa, me encuentro con cuatro personas más de otros domicilios que fueron a buscar sus cosas. O sea, gracias al allanamiento que hizo la policía, me encontré con otros vecinos que también fueron a recuperar sus pertenencias. Ajá. ¿Vos pudiste recuperar algo de lo tuyo? Sí, pude recuperar una computadora que, bueno, tenía muchas cosas mías. Después recuperé la computadora de mis mienes, que me la han reseteado, me la han bloqueado, ¿viste? Con cosas más que nada sentimentales, ¿viste? Cosas de recuerdos de los niños, de cuando ellos nacieron, fotos mías con ellos, fotos con mi pareja actual, con mis viejos. O sea que... Pero bueno, nada, son... Recuerdo que me van a quedar en la cabeza solamente. Seguro. Gastón, lo que sí, evidentemente los delincuentes eran más o menos los mismos en los distintos lugares, porque se convocaron a varios vecinos y encontraron varios sus pertenencias, es porque el grupo de delincuentes estaba más o menos junto. Sí, sí, a ver, son varios que actúan juntos, o sea, que tienen todo bastante bien afectado, ¿viste? Y todo bueno, que bueno, ya se supo que fueron y todo. ¿Y en la reunión de ayer a la tarde definieron algo? ¿Qué fue lo que pasó? Por el momento no hay nada definido. No hay nada definido. Estamos ahí, ¿viste? Tratando de ver la forma de estar un poquito más atento, buscando alternativas tecnológicas, ¿viste? Es todo muy complicado porque voy a imaginar de que hay edificios que no se ponen de acuerdo para poner un canasto de basura, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo 400 familias para juntar la plata para, por decirte, una de las cosas que se abarajaron fue una garita de seguridad, entonces, y es todo bastante complejo porque no es muy fácil pagarle a un grupo de personas para que cuida el barrio, ¿viste? Seguro. ¿Cómo está el tema de cámaras de seguridad en la zona? ¿Cómo? ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? No, bueno, ese es otro tema que se charló porque nosotros en los impuestos que estamos pagando ayer nos enteramos de que está incluido el tema de las cámaras. Claro. Y las cámaras llegan hasta la rotonda de Bartolones. Sí, sí, Juan Bartolones. Bueno, las cámaras llegan hasta ahí, o sea, de Bartolones hasta la ruta, Juan de la Piedra y las calles de adentro no tienen cámaras, o sea, no hay cámaras. ¿Y ustedes se han podido reunir con las autoridades policiales, con el propio intendente por este tema? Y le haría reunirse con José, le haría reunirse y ir a plantearle, a ver la posibilidad de que nos pueda dar una mano, no solamente a nosotros, bueno. Bueno, tenemos el barrio Villa Dolores también, son muchos los barrios que están ahí. Complicados. Y la seguridad está en todos lados, Raúl. Sí. En todos lados, en todos lados. Sí, sí, es verdad. Bueno, seguramente te vamos a seguir llamando para ver cómo evoluciona este tema y si tiene alguna novedad. Dale, conmigo usted. Dale, te mando un abrazo, gracias por atendernos. Otro para vos, saludos a la audiencia. Hasta pronto. Muy bien, hablamos con Gastón, un vecino que planteó precisamente lo que está ocurriendo en la zona del Procrear. Están robando, faltan cámaras de seguridad, los vecinos están preocupados por esta situación.